La venta perfecta es encontrar el 100% de satisfacción en nuestro cliente, desde el momento que ingresa el concesionario hasta el momento de la entrega. La venta perfecta es parte de todos nosotros. Ven y se parte de ella. Caballero, buenos días. Bienvenido a Calculación Mareza. ¿Cotización de vehículo, repuesto o alguna errónea? Cotización, por favor. ¿Me puedo ayudar con su nombre? Sebastián. Señor Sebastián, por seguridad parquemos su vehículo de arreglo. Muchas gracias. Buenos días, bienvenida a Alejandra de Maripaz, un titulina de servicio. Disculpe, ¿cuál es su nombre para poder anunciarle con un asesor comercial? Se va a ser Miss Payne. Un gusto, Sebastián. Permítame, por favor, la acompañe donde pablerás. Muchas gracias. ¿Le puedo ofrecer, tal vez, algo de bebé? No, muchas gracias. Ok, tome haciendo, por favor. Sebastián, ¿me permite hacerle algunas preguntas para asesuarle mejor? Por supuesto. Gracias. ¿Su número de celular, Sebastián? 0998-221707. Listo. ¿El vehículo es para usted? Sí, para mí. Perfecto. ¿Usted toma la decisión de compra? Sí. Listo. ¿Qué es lo más importante para usted en un vehículo? Para mí, la seguridad y el performance del auto. Perfecto. ¿Qué es para usted seguridad? Seguridad que sea estable, que tenga airbags, que tenga buenos frenos. Listo, perfecto. Tengo el vehículo para usted, como indicado. Sería una gran chero. Aquí, por favor, acompáñeme para indicar. Perfecto, chero. Gracias. 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 ¿Satisfacción general le pareció malo, regular, excelente, bueno, óptimo? Excelente. Perfecto. ¿Alguna observación del test drive? No. Ninguna. Ninguna. ¿Hicimos el test drive con el modelo que usted quería? Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los atributos más valorados de su experiencia de manejo? La facilidad de manejarlo. Es un auto bastante versátil. Me gustó su diseño interior y exterior. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Del 1 a 10, ¿no tomó el test drive? 10. Listo. Perfecto. Gracias. Sebastián, entonces el modelo de su interés sería la gran Cherokee, ¿verdad? Sí, así es. Voy a proceder a verificar el inventario. ¿Qué color le gusta? El blanco, por favor. Sí, tengo una gran Cherokee en color blanco. Le indicó los beneficios. A usted cómo le gustó el diseño versátil de nuestra gran Cherokee. Es un diseño bastante moderno, elegante, que le va a brindar el estatus que usted está buscando a nuestra marca. También tenemos el beneficio del 4x4 todoterreno, que le va a permitir manejar en todoterreno, sea nieve, lodo, tierra o roca. ¿Ya estamos de acuerdo? Sí, por favor. ¿Cuál sería su forma de pago? Al contado. ¿Tiene algún vehículo usado como parte de pago? Sí, una Mazdas X5. Ya. ¿Me dan los datos, por favor, para poder hacerle un avalúo mecánico? Claro. Sebastián, la oferta por el auto usado de nosotros sería 30 mil dólares. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy bien. Sí, ya. La gran Cherokee está en 79,990. 30 mil quedaríamos con el auto usado. ¿Y la diferencia cómo nos pagaríamos? Al contado. Ya. Tengo la opción de que haga transferencia, sea cheque o depósito bancario. También tenemos pagos con tarjeta de crédito. ¿Cómo haría su transacción? Con tarjeta de crédito. Ya. Listo, Sebastián. Entonces, ¿desea hacer la reserva de una vez porque es la única blanca que me queda? Sí. Y la reserva la hace como 10%. Perfecto. Entonces, permítame ingresar. Listo, Sebastián. Estamos entonces de acuerdo. Yo voy a ser la persona que le informe todo el proceso de la negociación. Los documentos que necesito para proceder con la venta es la copia de cédula y copileta de votación que me confirme sus direcciones, su teléfono, su teléfono convencional, un celular y un correo electrónico. ¿De acuerdo? Sí. Le comunico que en el transcurso de esta mañana le vamos a facturar el vehículo, la carga de los datos para que usted pueda cancelar la matrícula que sería el siguiente caso. Toma 24 horas para que los datos estén subidos al SDI. Yo le estaré informando cuando esta información esté subida y usted pueda proceder al pago de la matrícula, las placas y la revisión. Perfecto. Una vez que hayamos hecho estos pagos, procedemos a ingresar el trámite a la matriculación. El trámite toma de 5 a 6 días laborales. Estamos hablando de que yo le estaría entregando su branchero aquí el 29 de junio. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Estoy. Listo, Sebastián. Entonces, un gusto. Estamos conversando. Muchas gracias. Gracias. Mucho hay mucho. Gracias. Lo disto. Gracias. Lo disto. Además, no 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 no. Deja la decisión. Ya que sí. Ya que sí. Encaraó. Sí, ya. Deja la Mudata. Noту, Gracias por ver el video.